He estado sentado donde estáis, sentados vosotros y vosotras, quiero decir que yo he sido trabajador también de esta casa, ¿no? Entonces, pues viniendo para acá, pensaba, digo, ¿qué les voy a contar? Y creo que es difícil expresar con palabras todo el sentimiento que tengo de, primero de indignación, ¿no? Porque realmente el ver las imágenes, las proclamas, las cosas que se dicen, cómo se dicen, la violencia que se utiliza, tanto verbal, el objetivo en definitiva de intimidar a una organización política que defiende, bueno, pues con principios democráticos su proyecto político, si te llena de algo es de indignación, ¿no? Y luego de una enorme solidaridad con aquellos que, bueno, que estáis en esta casa y también en las otras casas del pueblo del Partido Socialista, en Madrid y en todas partes de España, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, pues de reafirmación, ¿no? De compromiso con nuestros valores, con nuestro proyecto político, que si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, pues evidentemente es la necesidad de que salga adelante, ¿no? De que efectivamente este país sea gobernado por el Partido Socialista desde la razón y desde los principios que nosotros siempre hemos defendido, lo que es la libertad, la democracia, los derechos, la convivencia, en definitiva, todo lo que, bueno, pues los más de 140 años de historia de nuestro partido lo definen, ¿no? Sí que tampoco quiero yo hacer un discurso, ¿no? Solamente trasladaros a vosotros y a vosotras, ¿no? Con mi presencia y también con la de la Vicesecretaria General y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal. El resto de miembros de la Ejecutiva, bueno, veo ahí a Jana también y a otros compañeros de la Comisión Ejecutiva, pues no han podido estar. Gracias, pero sí trasladaros a vosotros y a vosotras y a todos los que están en las casas del pueblo del partido a lo largo de nuestro país que, en fin, que estamos con vosotros y con vosotras. Y que, en fin, que podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a guardar cuatro años más. Gracias.